Bienvenidos, aquí estamos dispuestos a compartir este espacio que hemos dado en llamar Arpegios, finales que son comienzos. Una propuesta de la Universidad Nacional de Villa María que quiere compartir con la comunidad los trabajos finales de grado de los egresados de la Licenciatura en Composición Musical con Orientación en Música Popular. ¡Gracias!